Como usted lo indica, compañera Yami Rivas, la provincia de Colón siempre se ha destacado por diferentes temas, el tema del deporte, la música, y es el caso de este joven colonense que ha fusionado las músicas de flow urbano, los conocidos reggae, con lo que es su saxofón. Él a través de sus redes sociales que ha revolucionado con diferentes videos donde está haciendo estas fusiones. Él señala que esto inició desde hace tres años, pero ahora con el tema de la cuarentena y el confinamiento se ha puesto a realizar más videos que han revolucionado las redes sociales en la provincia de Colón. Vamos a escuchar parte de la entrevista que le realizamos al joven Nabil Lin, un joven músico de la provincia de Colón. Realmente el saxofón no estaba en los planes. Yo iba a tocar primero clarinete o flota transversal, pero cuando fui a la banda el profesor me dijo que únicamente había un saxofón alto que fue el que quedó y yo quería estar en la banda. Así que con ese instrumento comencé, investigué y durante el tiempo, con los años, le fui agarrando un cariño muy especial al instrumento y hasta el sol de hoy sigo con él. ¿Cuántos años tienes tú? Tengo 21 años. Bueno, primeramente el profesor Roberto Leic en la banda de Santa Teresita me dio la oportunidad de ir a un taller de Danilo Pérez. Y en ese taller comenzaron a hablar de la improvisación y nos dieron la oportunidad de expresarnos con el instrumento y todo lo demás. Y bueno, después de ese taller yo me interesé por la música urbana y comencé a tratar de sacar los tonos. No fue fácil el inicio, no me salía, pero después con la práctica y con el tiempo y como también estaba impulsionando en el mundo de DJ, le metí más empeño y las cosas se dieron. La primera canción que saqué fue el señor oficial de Yapaní y todos los amigos estaban como que chuzo, ¿cómo lo hacen? Y después de la práctica, gracias a Dios. Nabil Lin es un ejemplo a seguir para la juventud de nuestro país que ha tomado las redes sociales para influirla de manera positiva y utilizando la música. Así como este joven, hay muchos jóvenes colonenses que solamente están pidiendo una oportunidad para destacarse. Es la información desde la provincia de Colón, Carlos Araúz, Noticias.